El legislador Camilo Salinas. Muy buenos días, compañeros asambleístas. Gracias, Presidenta. Le agradezco mucho. Es importante y felicito directamente a usted, Presidenta, por esta necesidad imperiosa que requiere el pueblo ecuatoriano de tratar algo tan necesario. Esta ley, que realmente hay que decirlo a todo el Ecuador, no va a resolver los problemas de generación de energía en estos momentos. No lo va a resolver. Lo mismo advertimos al Presidente de la República cuando le dimos los votos para la ley no a pagones en fechas pasadas. Le advertimos. Es importante que sepa el Ecuador, porque de aquí a mañana va otra vez a echar la culpa a la Asamblea Nacional que una ley no está bien planteada o planificada para poder resolver los problemas de energía en el país. Y es importante también recordar al pueblo ecuatoriano. Existieron ocho proyectos que no fueron firmados por la anterior, bueno, la primera ministra, de tres de cuatro que han tenido este gobierno, no fueron firmados. Son proyectos muy necesarios que si realmente lo hubiésemos tenido en estos momentos, pasábamos cerca de los 2.000 megavatios y que es la brecha y la necesidad que requiere el país en estos momentos. Ocho proyectos que dentro de esta necesidad hubiésemos resuelto ya de forma inmediata, por lo menos en lo que tengo la información, cerca de 500 a 600 megavatios en el tema de lo que es energía eólica, termoeléctrica, que ya estuvieran listos para poder ejecutarlo. Y les digo algo, compañeros, lamentablemente no se firmaron. Y lo otro también que pasó, y hay que decirle claro, afectaron la termoeléctrica de Mazar por cálculos electorales. Cálculos electorales dañaron esta hidroeléctrica que estaba lista y estaban ayudando. Fundieron las turbinas por cálculos electorales. Lo advertimos nosotros que no sometan al 100% para poder generar. Y vean, en una semana posterior subimos a 14 horas de necesidad de energía eléctrica. Asambleístas, es importante, es importante decirle, sí. Ustedes utilizaron, compañeros de gobierno, hace una semana un lema que es nuestro como Movimiento Construye, la patria o la mafia. Pero les digo algo, la patria está en tiniebla, en la oscuridad, y las mafias siguen en el Ministerio de Energía. Siguen ahí, siguen ahí. Uquí y Azcalero siguen ahí. Y ellos lo que están haciendo daño a todo el sistema energético en todo el país. Están creciendo en diferentes espacios. Mucho cuidado. Y les digo, ellos han estado en diferentes espacios en el Ministerio de Energía. Nosotros somos propositivos como Movimiento Construye. Y le hemos dicho al gobierno nacional, libere, libere y que ingrese lo que es la inversión privada al país. Que dejen sin topes, sin cupos, en las cuales, en la actualidad, como decía nuestra querida Lucía, han mutilado la realidad inicial de esta ley tan importante que vino del presidente. Entonces estamos hablando que no solamente en el Ministerio de Energía existen personas que están manipulando, haciendo su sabotaje, sino también aquí en la Asamblea, porque estaba bien la propuesta inicial de la llegada del presidente. Y aquí lo cambiaron casi totalmente. Nuestra propuesta, como observaciones del Movimiento Construye, la ampliación de la generación de energía. Nosotros apostamos a la diversidad con diversas fuentes de energía y generación, incluyendo energías renovables y otras alternativas sostenibles que nos permitirán garantizar el suministro en todo el país. Incentivos tributarios para inversión privada, para atraer y asegurar inversión en el sector energético. Es la propuesta clara y puntual. Libre aprovechamiento de recursos energéticos. Proponemos que se permita libre aprovechamiento de recursos para la generación y distribución de energía. Estas medidas permitirán al Ecuador encender el motor de una economía más competitiva, compañeros, donde la energía no sea un privilegio de estas mafias corruptas que sí están con energía y con luz, pero sí energía, luz y con ganas de robar en el sistema energético. Compañeros, comprometámonos todos el día de hoy. Es necesario que esta ley sea aprobada. Claro está, no va a resolver al momento, pero sí al futuro tengamos nosotros ya esta necesidad que la inversión privada tenga seguridad jurídica para que pueda invertir sin tope, sin cupo y con todas las ganas de poder dinamizar la economía y darnos luz en estas tinieblas que está viviendo en el país. Y bueno, sí también aprovecho finalmente, Presidenta, acogieron unas observaciones en el tema de salud, en donde en la anterior intervención, en el primer debate, solicité a la comisión y por escrito que puedan ayudar a muchos pacientes electrodependientes. Y dentro de estas observaciones fue acogida. Y está claro que a partir de esta ley que vamos a aprobar y vamos a dar nosotros los votos, van a tener los pacientes que están en casa y en domicilio a través del Ministerio de Energía la dotación de generadores provisionales para que puedan sobrevivir en casa a estos pacientes electrodependientes que no tienen cómo comprar en estos momentos generadores para poder vivir en casa con los diferentes equipos biomédicos que están tratando de su patología de base. Gracias, Presidenta, compañeros asambleístas, urgente, aprobemos, esto es para el futuro, al momento estamos esperando que el Presidente pueda resolver y nos dé por lo menos esa luz al final del túnel, que es la energía y que ya no estemos en tinieblas en todo el país. Muchas gracias y muy buenos días, compañeros.